Algún estudio, sí. Un estudio que se hizo, bueno, en Londres y que dice que la persona que fue infiel una vez probablemente lo sea siempre. ¿Y por qué sería? ¿Hay alguna razón? Sí, porque dice que, bueno, la primera vez puede haber un cargo de conciencia y le cuesta un poquito más, pero después se vuelve inmuna a esto. Cada vez es como que le da menos cargo de conciencia y puede hacerse habitual en la persona. ¿Si pasó piel una vez? Claro, ojo, el 60% de los hombres es infiel ante el 40% de las mujeres. Sí, porque con alguien tiene que ser infiel el tipo. Claro, con ese 40%. Pero por ejemplo, el 54% de los hombres ¿Cómo? El 54% de los hombres que están en un matrimonio pueden estar muy felices y todo. Se le presenta una oportunidad de ser infiel con una mujer y lo hace. La ocasión a ser la víctima. Claro, sí. En cambio, el 35% de las mujeres se presenta... A mí me preocupa más que el 40% de las mujeres sean infieles. No, a mí me preocupa más. Qué machista. ¿Cómo se elevó la cifra esa? ¿Por qué? ¿Por qué eso no sé? Yo creo que es más, pero que no lo reconocen. Porque las mujeres son más pillas que el hombre. Los hombres se delatan solos de repente. El hombre quiere que se sepa, incluso. Quiere que se sepa, le cuenta a los amigos, guarda la foto, guarda el mensaje. La mujer va a borrar toda la evidencia y no le va a contar ni a la amiga. Ahora, este tema está trabajado acuciosamente y tenemos gráfica también para hablar de los tipos de infidelidad. La Flavio experta en esta zona. Mira, por favor, las gráficas que ilusten esto. Tipos de infidelidad. La directa es aquella que ya la persona tiene claro que quiere ser infiel. Es como premeditado, ¿entendés? Ah, planificado. Planificado, sí. Entonces busca... No es espontáneo. No es que surgió ahí, una cosa lleva a la otra. No, no, no. Está buscando ser infiel. Esta es la directa que creo que es la peor, ¿no? Ya, pero este no es espontáneo, no es casual, es y tampoco tiene que ser una relación. Este es el que anda con la pillería o la que anda con la pillería, las chispesas, la maldad. Planifica. ¿Y este el indirecto sería diferente? Este es... El indirecto. Este es el que se tropezó con la mina. Y la también se tropezó y le cayó a la mina. No se dio cuenta. La ropa se le recarró. No existe la intención así como... A primera vista. Claro, fue una playa. Fue una playa nudista, se tropezó y cayó encima de una niña. Tal cual. Ese. Oh, no quería que pasara esto. No quería, pero... Se vieron. Se vieron igual. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que el directo es el que va a hacer lo mismo. Va con la maldad. Quiere un lugar hacer la maldad. La indirecta puede ser la que el minuto se entró como a calenturienturiar. Así como que se temperó. Dijo esta y en buena, oh esta y en bueno y maña, maña. Claro. Sin querer. El lenguaje técnico. Ahora, los tipos de infidelidad incluyen lo que hoy día le llaman el virtual, ¿no? Online. Este es el tercero que tenemos. ¿Cuántas cosas que empiezan en el virtual? Este no vale. No vale. Ah, vale. Es muy común ahora. En la realidad con todas las redes y con lo que vos me decís, con el acima de Sony, con el Tinder y con todas estas cuestiones, es muy fácil conocer gente dispuesta. O sea, hay aplicaciones que van directamente al grano. No es que nos conozcamos, vamos a un barcito, tomemos algo y ver qué pasa. Es gente que se anota para... Pero esto puede ser, cuando dice virtuales, pues no se concreta físicamente. Sexual. Este ya no tiene vuelta. Obviamente. Estos los charlos del virtual. Se llevó a cabo. Acá. Acabo? Hay una. Una de las músicas más tocadas en brazos. El sexo, perdón. El beso. Planteo las dudas también. El beso es infidelidad. El sexo oral es infidelidad o tiene que haber penetración para la infidelidad. No, no es que haya intercambio de fluidos. No es que haya intercambio de fluidos. No estoy de acuerdo contigo, que esta cosa virtual no es. Es porque el lado emocional, tú también puedes traer, o sea, emociones, para qué medirle emociones. En el nivel emocional, porque una relación, una relación de pareja y todo, no es solo una relación física, es una relación emocional también. No sé si tú se involucras emocionalmente con otra persona. Bueno, esta puntualmente es solo sexo. No estoy diciendo que es malo, que es bueno, que es... No, no, no. Yo tono medio moralista en tu discurso. ¿Quién soy yo? No, pero el que está planteando este tipo de infidelidad, aquí solo por tirar. No hay apego emocional, es solo sexual. Por eso lo llamamos sexual. No hay un te amo, te adoro, te quiero. Llamamos, lo hacemos, y cada uno a su casa. ¿Cuenta ahí el llamar a la trabajadora sexual? Ahí no hay lazo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que yo aprobo? El consentimiento. Si uno tiene ganas de hacer una cosa con otra persona, y el otro tiene que aguantar que la otra persona haga lo mismo. Sí. Yo creo que una... Ah, estamos juntos hace 15, 20 años, me dio ganas de intentar alguna cosa distinta. Bueno, entonces darle la chance a la otra persona para hacer la misma cosa. Y se llama... Entonces creo que ahí, para ahí tiene que caminar. Es que justo lo que están diciendo... Eso se llama divorcio. No. Es que están diciendo la letra y existe. Mira. Se llama de aprobación. Es con permiso. Cuando... Sí, pero acá es cuando no tienen la fortaleza, que tiene que ver un poco con lo que apunta Letic, de dejarse, como de separarse. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!